Bueno, entonces estábamos con lo del tablero y ahora lo que vamos a hacer, una de las cosas que tenemos pendiente, vamos a por esta de incrustar la pieza, ¿vale? ¿Cómo se hace lo de incrustar la pieza? A ver, yo he dado una pieza y las piezas si os acordáis tienen esta estructura de datos, una pieza son esencialmente cuatro coordenadas, una que es el bloque central, ¿vale? Que se está en coordenadas absolutas, es decir, que la coordenada que hay aquí, esta puede ir al tablero y mirar que hay ahí, por ejemplo, y luego están las periféricas a las que hay que sumar a la absoluta para saber cuáles son exactamente, ¿vale? Y de hecho aquí un poco en el pintapiezas se obtienen estas coordenadas, porque por ejemplo en p.origx se obtiene la coordenada absoluta del bloque central, y luego p.origx más periférico x es la coordenada absoluta también de uno de los bloques periféricos, ¿vale? Entonces esos bloques, si yo lo que quiero hacer es incrustar una pieza, lo que tengo que hacer es ir al tablero con estas coordenadas y rellenar el tablero con el color de la pieza, ¿vale? El problema que surge es que las piezas no tienen color de por sí, ¿vale? Y eso es una cosa que no habíamos resuelto, ¿vale? Y lo vamos a resolver ahora mismo, os lo voy a decir, porque eso es muy fácil de añadir ahora mismo, ¿vale? Mirad, por ejemplo, todas las funciones, de hecho solo hay una, ¿no? Solo hay una función que reciba como parámetro una pieza. Si yo aquí a la pieza le añado ahora mismo, así, int color, ¿eh? Ay, perdón, int color, ¿eh? Así. ¿Qué pasa? Pues nada, que ahora las piezas tienen un campo más, de hecho lo vamos a añadir al final, para mantener el orden que había, ¿vale? Así, int color, ¿vale? Y ahora, claro, yo cuando llamo a pintapiezas, aquí había quedado colgado el tema de que todas las piezas son verdes, que dices que no es verdad esto, pero fijaos, con este cambio que acabo de hacer, que las piezas tienen un campo de color, ¿cómo accedo al color de una pieza? Pues súper fácil, hago p.color, ¿no? Porque, claro, o sea, ¿eh? O sea, color es un campo de pieza, entonces, claro, p.color me accede a ese color. Entonces, si hago así, fijaos que cuando pinto la pieza, la pinto de su color, no del verde que ponía yo aquí antes, ¿vale? Por tanto, ahora las piezas tienen color, ¿eh? Eso, a ver, eso ahora podríamos comprobarlo, pero no tengo yo un código aquí muy de esto para probarlo. Vamos a suponer que funciona más o menos, porque tampoco era muy difícil, ¿no? Pero, claro, ahora mismo, una cosa interesante es, mira, con las funciones del tablero, vamos a añadir una que se llama incrusta pieza. Incrusta pieza, ¿qué hace? Pues nada, coge el tablero, ¿no? El tablero tiene su basurilla, por decirlo así, y yo tengo una pieza que está como flotando, que no está como integrada en el tablero para nada, imaginemos que ya choca con el fondo y que ya la tengo que convertir, por decirla así, en basurilla, pues lo que tengo que hacer es apuntarme cada una de las coordenadas de los bloques de la pieza e ir al tablero y rellenar el tablero de acuerdo con eso, ¿no? Como que, en teoría, yo he movido la pieza solo por zonas donde no hay basurilla, pues cuando lo incruste, pues estaré ahí, digamos, rellenando un sitio donde antes estaba en negro, lo estaré poniendo, pues, con el color que toque, ¿no? Entonces, idea importante, yo cambio una pieza por incrustarla en el tablero, ¿eh? O sea, las coordenadas de la pieza o su color cambia si la incrusto en el tablero, no, porque estos datos no cambian, es decir, yo solo necesito consultarlos, ¿vale? Entonces, nada, const pieza p, ¿eh? ¿Y a dónde lo tenemos que incrustar? Pues al tablero, de hecho lo voy a poner primero porque las funciones que tienen que ver con el tablero, todas recibirán el parámetro de tablero como primer parámetro, es decir, pinta tablero, tablero, ¿incrusta pieza? ¿En qué tablero? Y qué pieza, ¿no? Pero primero el tablero, ¿no? Que es un poco lo importante, ¿vale? De hecho, os diré una cosa también y es que muchas veces, a lo mejor lo habéis visto en el mini win, una cosa que se hace algunas veces es poner el nombre de una función empezando por el tipo de objeto el que modifica, por ejemplo, en vez de decir pinta tablero, dices tablero pinta y luego en vez de incrusta pieza haces tablero e incrusta, ¿eh? Así, o incrusta pieza, queda ya un poco largo, pero muchas veces se hace eso, ¿eh? Eso yo lo he hecho, por ejemplo, en el, no, tablero pinta eso, ¿vale? Eso yo lo he hecho en el, aquí en el, en mini win, lo he hecho en el V, V cierra, V, ¿dónde están estas de las ventanas? Por aquí, V redimensiona, V ancho, las que van, las que tienen que ver con ventanas, pues te he puesto una V delante, ¿no? Entonces, al empezar por eso, el prefijo te está como dando la pista de, de que va el tema, ¿no? Espérate, aquí, eh, ya está. Total, bueno, esto es un inciso que hacía yo con respecto a los nombres, pero a veces va bien porque, de alguna manera, a todas las funciones, o sea, si ordenases las funciones por nombre, mira, de hecho, tablero vacía también, ¿eh? Tablero vacía, vacía, así, ¿no? Tablero vacía. De hecho, tablero pinta, este era tablero, no sé si lo he hecho bien yo, tablero pinta, no, lo he hecho mal, mira, este es tablero vacía, me he hecho un lío aquí, ¿eh? A lo mejor alguien que lo ha visto ha dicho, no, Pauet, no, ¿qué haces, tío? Que te estás zumbando. Y, mira, ahora ya he vuelto a mi cauce, he vuelto a la cordura y tal, pero ya lo he arreglado, ¿no? Pero tablero, tablero vacía, tablero pinta, ¿no? Etcétera, ¿vale? Ya está, tenemos todo empezando por tablero, y luego tablero incluso a pieza. Bueno, vamos a por ello, entonces. Yo, ¿qué tengo que hacer? Mira, os voy a decir una cosa, aquí arriba, porque nos vamos a inspirar un poco en esto, ¿no? Yo para obtener las coordenadas de la pieza, de la, de la, digamos, el bloque origen de una pieza, ¿no? Hago así. Pero luego esto lo tengo que sumar a todos lados, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es una cosa, vamos a tomar el origen de la pieza como OX, y haremos así, PORIGX, y luego OY, vamos a llamarle PORIGI, ¿vale? Ya tenemos las, las coordenadas, ay, perdón que toca el micro, sin querer. Estas son las coordenadas, digamos, centrales de la pieza, ¿no? O sea, de este palo, esto, o esta, ¿no? De hecho, en la S me parece que es una de estas dos, bueno, pues eso. Entonces, ahora puedo ir al tablero, que le llamo T, y voy a OX, ¿eh? OY, perdón, PY no, OY, ¿vale? Y ahí que tengo que poner el color de la pieza, que se llama P COLOR, ¿vale? Luego, ¿qué más casillas tiene, o sea, qué más coordenadas tiene la pieza? Pues, el origen, más, ¿eh? P punto, las periféricas, que dijimos, la cero, punto X. Mira, esa es la coordenada X absoluta de una de las piezas periféricas, del bloque periférico, ese, el cero, el primero, ¿no? ¿Y cómo se calcula para las X? Pues, igual, perif, cero, ¿ves? Me equivoco, no sé si os pasa a vosotros, pero yo me equivoco siempre entre la O y el cero, tío. Es que dices, mira que se ve claro, ¿no? Pero no, las teclas están cerca y tal, tú ves un rosco ahí, pum, y le das y te equivocas. Es que lo encuentro increíble, hace, no sé cuántos años que toco teclados y siempre me pasa igual. No me lo quito de encima esto, el de la O y el cero. No sé si a alguien le pasa ahí, yo no lo sé, no se lo he preguntado a nadie por vergüenza, ¿no? Que dices, a lo mejor le pareceré tonto, ¿no? Pero, pero, me pasa mucho, mira, lo confieso aquí en YouTube, mira, es como un, un club de estos de, 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 de... No, alcohólicos anónimos, no, estos serían informáticos anónimos. Oye, yo es que tengo un problema con el cero y la O, ¿eh? Y lo confieso aquí en público y todo el mundo, yo también, yo también, pero bueno, en fin. Nada, lo, 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 lo vamos sufriendo, internamente, no pasa nada. Nada, entonces, haría falta poner esta instrucción ahí, eh, todo, varias veces, eh, cero y uno, pero ya os dije que esto no se hace así. No, no es nada bonito. Lo que hay que hacer es hacer un for como Dios manda de, de, de cero a dos, aunque sea, por no repetir la instrucción, ¿no? Porque esta instrucción es una formulita bastante larga. Pues hacemos así, ponemos la i y queda fantástico. A ver, perif i, ¿no? Ahí está, ¿vale? Entonces, esto nos ejecuta las tres instrucciones para la i pasando. Entre cero, uno y dos, con lo que estamos haciendo, básicamente, es, pues eso, ir al origen de la pieza, sumar las coordenadas relativas de tal, ir a ese sitio en el tablero y poner el color que toca. Eso incrusta la pieza, ¿vale? Ya está, hecho. ¿A qué ha sido rápido esto? Pero bueno, esto sí que lo vamos a probar, ¿eh? O sea, ahora, antes de marcar la casilla esta de aquí, hay que, hay que probarlo, ¿eh? Que si no, no vale, ¿vale? Antes de hacer aquí, hecho. No, no, cuidado, espérate. Vamos a hacer una cosa, mira. De hecho, tenía yo por ahí alguna pieza, pero vamos a repetirlo. Imaginaos que quiero una pieza. Vamos a poner un cuadrado ahora, va. Le voy a llamar C al cuadrado este. ¿Cómo se inicializaba esto? Vamos a practicar un poco. A ver, espera, que yo necesito chuletilla. Es, tenemos las coordenadas origen. Las prefigas es una tabla de tres con pares dentro. Y luego el color al final. Venga, va, vamos a probar. Vamos a hacer un cuadrado situado ¿dónde? A ver, el tablero es de, de diez. Pues lo vamos a hacer en la posición cinco y a mitad que sería diez, ¿no? La, la, perdón, fila diez, columna cinco, vale. Ahora viene una tabla de tres, que todos, los tres tienen, eh, dos coordenadas. Y finalmente el color. Y el color vamos a coger uno distinto. Vamos a coger el magenta, va. Nombre feo este, donde los haya, eh, magenta. Y dices, vaya tela. Eh, vale. Entonces, el cuadrado, ¿qué coordenadas tiene? Eh, ¿qué coordenadas tiene el cuadrado? A ver, si yo considero que el centro de la pieza es este, ¿vale? Tiene esto, o sea, esto es cero cero, digamos, ¿vale? Y en relativo esto es uno, espérate, cuidado. Uno cero, ¿vale? Eso suma uno en lateral. Uno uno y cero uno. Está chupado, ¿no? ¿Sí? ¿Qué os parece eso? ¿Vale? Entonces esto es uno cero, ¿vale? Uno cero, uno uno y cero uno, ¿vale? Así, ¿de acuerdo? Eso es un cuadrado, ya. Vale, entonces digo, vacío el tablero. Luego lo que haremos es, eh, fijaos que ahora no pinto la pieza. Lo que voy a hacer es tablero, incrusta, tablero, incrusta pieza. ¿En qué tablero? El T y qué pieza la C, ¿eh? Fijaos, ya está, ya la he incrustado. Y ahora borro la pantalla y pinto el tablero. Fijaos que no estoy pintando la pieza. Si aparece un cuadrado por la pantalla es porque el tablero contiene ese cuadrado incrustado ya. O sea, desgranado en sus bloques, ¿vale? Porque pintar pieza no lo estoy pintando, claramente. ¿Vale? Entonces vamos a probar, venga, a ver. Míralo, ahí está. De color magenta a mitad del tablero, ¿eh? Y con las coordenadas que os decía. Perfecto, ya está. Probado, ahora sí, ahora sí. Ahora puedo ir aquí y puedo tachar y digo, mira, he acabado con el tema de incrustar la pieza, ¿de acuerdo? Perfecto, ya está. Venga, a otra. En el siguiente vídeo os explico lo de la atracción y colisión, que eso tiene una chicha bastante guay. ¿Vale? Venga, hasta otra.